La Ventana, con Carlas Francino. Bueno, nadie es perfecto. Está usted intentando seducirme. Le haré una oferta que no rechazará. Sayonara, baby. Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado. Ese soy yo. La Ventana del Cine, con Carlos Marañón. Carlos Marañón, que es el director de Cine Manía y buen amigo de este programa. Carlos, buenas tardes. Hola, Carlas, ¿qué tal? Hola, Carlos. ¿Cómo te he escuchado este verano con Marta? ¿Cuántas cosas se ha comentado en el cine? Déjame comentar a los oyentes que igual piensan, primera semana de la nueva temporada, ¿dónde está Bollero? Como Benzema. Está tocado. Pero está. Pero no grave, está tocado. Benzema al final tiene una sobrecarga. Y no tiene un sustituto a su altura. Exacto, exacto, exacto. Bollero es lo mismo que Benzema. Es imposible de sustituir. Yo tenía muchas ganas de pillarle hoy porque mañana en la Academia de Cine hay un pase, creo que a las doce y media del documental que han hecho sobre él. Sobre él, es verdad. Que se titula El Crítico, como la novela de Roberto Sánchez. Y quería pincharle un poco, pero nada, está lesionado. Sobrecarga. Pues le mandamos un abrazo. Sobrecarga, un abrazo muy grande. Oye, ha preguntado antes Marta Carlos, nos ha preguntado a toda la tropa de Todo por la Radio, pelis que se han visto. Carlos Jey te ha dicho, me da un poco de vergüenza. Anoche vi por la tele Rebelión a Bordo. Pero coño, ¿cómo te va a dar vergüenza? Se ha escuchado, se ha escuchado. ¿Cómo te va a dar vergüenza? Dices que es la prehistoria. Digo, bueno, ¿y? De hecho, habría que preguntarle que he estado a punto, casi escribiros, ¿qué versión vio? Porque hay varias de Rebelión a Bordo. Hay varias. Está la de Mel Gibson, está la de Charles Laughton, está la de Marlon Brando. Por lo menos hay tres, si es que yo recuerde. O sea, que maravillosas. El verano es un momento para ponerse al día, para recuperar pelis que has dejado pendientes y a lo mejor en la plataforma, bueno, en salas grandes, que hay algunas que en verano se aguantan más tiempo. Sí, en mi caso yo tengo que decir que poco con los peques porque es full time. Ya es full time normalmente, pero es 24-7 con ellos. Pero sí que es verdad que veo películas con ellos. Mira, he visto varias películas de Alfred Hitchcock con mis hijos. ¿Ah, sí? Sí, han empezado, están entrando. ¿Qué años tienen? Pues 10 el mayor y ya puede verlas bien, que es cuando nosotros seguramente nos abrimos. Y los pequeños están por ahí, 8 y 6, pues están por ahí y si se quedan dormidos pues no pasa nada. Pero bien, les van entrando algunas imágenes. Las más, digamos las películas Los Pájaros, que es dura, pero digamos que es un terror bastante más llevadero para los niños, pero La Ventana Indiscreta, esas películas para los que ya empiezan niños un poco ya mayorcitos, es estupendo. Así que sí, he aprovechado para eso. No, no puedo darte cosas a lo mejor para tus niños si tienen esa edad, 10, 12, 11 años, que vean Los Pájaros y en cambio vean Stranger Things. No, claro, que la ven. Que es lo que he visto yo este verano con mis hijos, las cuatro temporadas. Ha sido un consumo familiar. Y les habrá fascinado seguramente. Sí, 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 se acabará mucho la otra noche cuando termino la cuarta temporada, que termina ya con, en fin, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo empieza la quinta? Y creo que es en 2024 que está previsto el estreno, ¿no? Tendremos que llenar el tiempo. Bueno, la filmó de Hitchcock, que es grande, así que podemos seguir tirando de ella. Bueno, vamos a los estrenos y resulta que esta semana estrena peli una pareja, bueno, yo creo que es la pareja. Yo digo la pareja, pero es una pareja que, siendo muy potente, tampoco ha coincidido tanto, ¿no? George Clooney y Julia Roberts no han coincidido tantas veces. Tres pelis yo creo que han hecho juntos que sean así atractivas. Pero la verdad que son todo, a mí, yo tengo que decir que son todo carisma y me gustan mucho. A mí, entre comillas, me alegra en una película. Luego la peli puede ser buena o mala o regular o medio pensionista, pero solo su presencia a mí me aporta siempre, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en la saga Ocean's Eleven, en la segunda creo que es, que están muy simpáticos, en Confesiones de una mente peligrosa también, que la dirigió él, y en Money Monster creo que hacían los dos uno de periodista, de presentador, y otra de productora del programa. La verdad que, a mí, son tipos además que tienen una trayectoria un poco similar, una edad parecida, o sea que, a mí, seguro de que por lo menos alegre el ojo. Vamos con el estreno de este viernes. Se titula Viaje al Paraíso, cuenta la historia de una pareja divorciada que se une y viaja a Bali para intentar evitar que su hija, que está, se supone, perdidamente enamorada, comete el mismo error que creen que cometeron ellos 25 años atrás. Disculpe, tiene sus cosas en mi asiento. Oh, perdón. Oh, venga ya. Tiene que ser una broma. Perdone, por favor, me gustaría cambiar de asiento. Estuvimos casados. 19 años terribles. Solo estuvimos casados 5. Cuento la recuperación. Dentro de cuatro años. Bueno, pues tiene la pinta que tiene, ¿no? Pero con estos dos protagonistas y lo que has comentado antes, el carisma y del tirón que tienen en taquilla todo, ¿verdad? Solo escuchar, es como un poco de lo poco que queda que se puede parecer al Hollywood entre comillas clásico que podemos entender, ¿no? De las estrellas. Todavía hay gente que nos llevará al cine ver a estos dos fenómenos, ¿no? Y sí que es verdad que crecieron un poco así tardíamente. O sea, no son de esos chicos que con 18 o 20 años ya estaban en Candelero, en absoluto. A George Clooney le costó muchos capítulos de urgencias y a Julia le llegó con Pretty Woman, pero antes había hecho películas absurdas, tontas, que no llegaban a ninguna parte, ¿no? Y a partir de ahí los dos explotaron y desde entonces yo creo que son, bueno, tienen los dos Oscars, por supuesto. Ella con Erin Brockovich, él con Siriana. Era muy buena Erin Brockovich. Sí. Una muy buena película. El personaje de ella, de Soderbergh, ¿no? La película. Y la verdad que es verdad que en las últimas décadas él se ha reconvertido a director, ha hecho películas potentes. La de Buenas noches y Buena suerte es una peli muy interesante. Los descendientes. De periodismo, ¿no? Sí, y la verdad es que ella pues sigue siendo un rostro, la verdad que... Que por cierto has comentado lo de Hollywood, este, abro paréntesis, el otro día lo comentamos en la ventana de los libros, ¿te acuerdas, Marta? ¿Cuándo? Este verán no he ido la última novela de James Elroy, que es Pánico, que retrata el Hollywood de los 40, de los 50, James Dean, Rob Hudson, bueno, unas historias muy bestias de corrupción, de sexo, de favores, bueno, una cosa, una mafia... O sea, más el ley confidencial todavía. Pero a lo bestia, pero a lo bestia, a lo bestia. También llega este viernes a las pantallas un thriller con Elena Anaya. Se titula Jaula. Clara, sé que me entiendes, y sé que puedes hablar. Pábala, cuidado, cuidado, frena, frena, que hay algo. Punto. No te entiendo. Nada. ¡Cuidado! Voy a tener que borrar la tierra. ¡Cuidado, cuidado! ¿Habéis hablado la vida al traerla tan rápido? ¿Y los padres? Seguimos localizándolos. Es como si el cuadrado de Tiza fuese esta mesa. Aquí dentro todo está. Cuando digo thriller no me he quedado corto, porque Jaula cuenta la historia de Paula y de su marido, que regresan en coche una noche de una cena. Así comienzan las pelis. Y se topan con una niña que está en mitad de la carretera y en la línea, en la línea discontinua, sola. Y además, bueno, lo que pasa de entrada ya es fuerte. Le salvan la vida. Dos semanas más tarde, como nadie la reclama, bueno, se animan a adoptar, a llevar la casa. Y digamos que la cosa se complica notablemente. Tiene buena pinta esta peli, ¿eh, Carlos? Sí. La niña no quiere salir de un círculo de Tiza, de un cuadrado de Tiza que ella misma se ha autogenerado. Entonces, eso lleva a estos, bueno, padres adoptivos, aunque de momento es al principio simplemente una acogida, a no entender o a tratar de entenderlo, ¿no? De alguna manera. Y eso lleva a que los fantasmas de la propia niña se trasladan sobre todo al personaje de la Naya, que está estupenda. A mí es una actriz que me encanta. Es maravillosa. Y ella, está muy bien el caste, porque está también Eva Llorac, está Pablo Molinero, está Carlos Santos, Eloy Azorín. El reparto está en todos muy bien, pero ella es la que sostiene un poco además la parte, digamos, el cuide la cuestión, ¿no? Y es como a través de lo que le sucede a esa niña, ella se va reflejando y el terror se va reflejando en su propia vida y en lo que le pasa a ella y a la niña, ¿no? Es de esas películas, a ver, es un poquito efectista, tiende a eso, pero el planteamiento es muy original y hay un desenlace, por supuesto, digamos, en esa línea de buscar la originalidad, ¿no? Me ha sorprendido ver a, porque esta peli sí que la he podido ver, me ha sorprendido ver a Elena Anaya en este registro thriller, que, bueno, yo no estaba tan acostumbrada a verla y funciona muy bien, la verdad. Sí, es verdad que no es lo que más le hemos visto a ella, sí, siempre estaba en otro tipo más de personajes, pero bueno, la verdad que está fenomenal, sí. ¿Y este género es tan común en películas, iba a decir españolas, pero en español por lo menos? Yo creo que está ahora habiendo un boom de este tipo, ¿eh? O sea, que hay muchas películas, el terror en España, mueve mucha gente, y sobre todo y además que mueve a gente joven. El problema del cine en las salas, como sabéis, es que a la gente joven le cuesta más. Hemos conseguido que Carlos Eita, al salir de la radio, se vaya al cine, ¿eh? Sí, vaya al cine, a la noche, sí. No está mal, ¿eh? Pasito a pasito, partido a partido, partido a partido, como Cholo, ¿eh? Bueno, esta semana está claro que además de ser la del inicio del curso escolar en casi todas las comunidades y el arranque oficial de una temporada de radio, es también semana fuerte de estrenos, tenemos otro. Es un fragmento de la banda sonora de una película francesa que se titula El Acusado. La historia de una pareja así como muy poderosa, él es un experto francés y su esposa una ensayista, conocida por su feminismo radical, tiene un hijo, un tipo muy majo, se llama Alexandre y tal y cual. Este chico conoce un día en una visita a París a la hija de la nueva pareja de su madre y la invita a una fiesta. ¿Qué pasa? Que al día siguiente esta chica, Mila se llama, presenta una denuncia contra Alexandre por violación. El punto de partida no puede ser más interesante. Es peleagudo, es peleagudo y la verdad es que me ha sorprendido porque es muy inteligente el planteamiento y la verdad que en estas películas en las que da la sensación de que por un momento puede ser algo equidistante, equidistancia entre cosas que a lo mejor no existen, esa zona gris que se llama. Aquí la película nos pone un poco como jurado, nos plantea todo lo que sucede. Es cierto que, y es un adjetivo que a mí me molesta mucho cuando hay gente que dice no, es una película muy tramposa. El cine es tramposo para empezar de entrada. Es cierto que la película te plantea un caso y obviamente puede jugar con el caso a su antojo. Esto no es un caso real, ni es algo de la realidad, ni es un documental sobre algo que ha sucedido y hay pruebas. No, esto es una ficción y sobre ella tanto el guión como el director pueden jugar para darle un poco la vuelta para hacerlo más creíble, más interesante o menos. Pero está claro que no es una película equidistante, que tiene un planteamiento que parece que va a ir por ahí, que te va a decir, bueno, hay grises en esto del consentimiento y ahí está el cuido de la cuestión. Analiza los grises, pero no desde un punto de vista equidistante como haciéndolos muy amplios, sino al final dándote una vuelta, la verdad que políticamente muy correcta y muy interesante. ¿Es una película incómoda de ver? Sí, sí, porque te lleva de un lado a otro, te lleva por el momento que dices, ay, este pobre chico, y por otro lado, ay, esta pobre chica, y por otro lado, pero claro, ya os digo que no es equidistante en ese sentido, hay un caso, obviamente juega, maneja y plantea y te puede poner las pruebas y las evidencias por un lado y por otro, pero la verdad es que es una película. Iván Atal, el director, es un actor clásico del cine francés, un galán ya entrado en años y me ha sorprendido gratamente su dirección. La recomiendas, por lo tanto, El Acusado. Esta podría ser una pregunta de concurso, no el concurso de coronas, desde luego, pero podría serlo, que es averiguar quién está cantando. Bueno, esta ya no, el que cantaba antes, que era Hugh Jackman, en el Gran Chauma, donde recordemos que interpretaba al empresario, creador del circo, conocido como el mayor espectáculo en el mundo. Bueno, el actor australiano es uno de los grandes protagonistas hoy del Festival de Venecia, donde ha presentado The Sound, el hijo, que trata sobre los problemas, algo muy serio, muy importante y muy grave, los problemas de salud mental. Pepa Blane, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bien, encantados de saludarte, ¿qué tal? Y yo, pues nada, aquí estamos, habiendo visto a Hugh Jackman maravillosamente bien, y la verdad es que ponías esta canción y justo contaba el actor, que le ha hecho un paréntesis, está actuando en Broadway, le han dado permiso unos días, ha venido a Venecia a presentar The Sound, el hijo. Es la segunda película de Florian Seller, seguro que os acordáis de la primera, El Padre, con Anthony Hopkins, ganador del Oscar a Mejor Actor y también Mejor Guión Adaptado, una película fantástica, y la verdad es que esta ha sido un poco bajona, porque es un poquito peor que la anterior, más convencional, es un melodrama familiar, pero la verdad es que, como decías, Carlas, es que tiene un tema muy interesante, que yo sé que en la ventana además sois muy sensibles, es la enfermedad mental, y el actor ha estado fantástico, ha hecho un alegato para ver si la sociedad se pone las pilas. Y decía que desde que ha hecho esta película, su acercamiento a la enfermedad mental y también a cómo relacionarse con sus hijos adolescentes, porque la película se centra en la relación de un padre con un chaval, ha cambiado. Dice que es importante que la gente tenga herramientas, que él ahora ve las cosas de otra manera, que ya no trata de proteger a sus hijos, sino de tener empatía hacia ellos, y que considera que lo que tiene que hacer la sociedad es evitar, de lo que habla la película, es de la soledad que siente una persona que tiene una depresión profunda o una enfermedad mental, y la verdad es que eso, poner los pelos de punta y el alegato, yo creo que ha sido muy necesario aquí en la rueda de prensa. Cuando decías antes que está actuando Don Brotue, ¿está en algún musical? ¿Un chacman ahora? Pregunto, es que no tengo ni idea. Pues mira, Francio, no. Llegas día de vacaciones y ya me pillas. Sí, es de ver un musical, pero ahora mismo no sé qué título es. No, pero como decías que lo he puesto cantando y tal, que canta y baila muy bien además. Sí, sí, sí. Está haciendo un musical en Broadway, no sé qué título es, debería saberlo, pero no lo sé. Pero es un musical, es un musical. Sí. Oye, en todos los festivales, en Venecia también, como es obvio, hablamos de películas, pero hablamos también de anécdotas, de polémicas que surgen en todas las ediciones, incluso de broncas. ¿Eliges algo de todo esto que he planteado? ¿Tienes algo que decir? Bueno, elijo todo. Es que no sabéis cómo está siendo este festival. Es que vamos de un sobresalto tras otro. O sea, de verdad, o sea, echo de menos a bollero aquí porque se hubiera pasado muy bien. La que se ha liado con Iñarritu para empezar con Bardo, una película con mucho debate. Unos la aman, otros la odian. Iñarritu ha llamado racistas a los críticos. O sea, imagínate. Luego, que no funcionaban las entradas para ir al cine. Luego, lo del presunto escupitajo de Harry Styles a Chris Pine, protagonista de la película más polémica, no te preocupes, cariño. Todo el reparto enfadado, no se miraba en el alfombra roja. O sea, toda la gente en la sala de prensa solo mirando a ver las caras que ponían. Presuntos escupitajos es una cosa graciosa, ¿eh? Sí. Es que hay un vídeo... Casi hay que poner bar para ver si no había escupitajo, ¿eh? ¿Tú qué crees? ¿Que ha habido o no, Carlos? Yo no lo sé. Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Me parece un poco... Sí. Es que no lo sé. No lo sé. Es un... Me pilla. A mí ahí me deja pillada. Y luego está, pues mira, Luis Tosar, que se ha caído a un canal. No, perdón. Pobre. ¿Se ha caído? Se ha caído un canal. Se ha caído al canal de Venecia. Pero si quieres, escucha cómo lo contaba él. No se cayó, que es mucho peor. No, no quiero quitar el protagonismo a la verdadera protagonista de esta historia, que es Luisa Mayor, que es la que se cayó al canal. Y luego yo hice un intento burdo de caer y solamente pude meter una pierna y el culo, pero nada más. Sí, sí. Corre el mito que Feline en el 67 se cayó y recibió un premio, entonces ellos quisieron imitarlo. Que si yo escupía a Luis Tosar, bueno, pues... Bueno, estaban divertidísimos. Estaban divertidísimos y la verdad es que el pobre Luis Tosar decía que estaba bien, que el agua está sucísima. O sea, le decíamos, pero de verdad ve al médico, por favor, a ver si va a pasarte algo. Pero nada, ya han venido a presentar, como sabéis, pues la película que dirige Juan Diego Boto, Los márgenes sobre los desahucios, que tuvo una gran ovación ayer y estaban todos muy emocionados. Tengo ganas de verla. Ya queda poquito, Pepa. Ya quedan dos días. Queda Blonde, con Ana de Armas y Marilyn Monroe. Y la película de cineasta iraní Jafar Panahi, que está en prisión. Y entonces, bueno, pues supongo que será el momento más polímico del festival. Y no sé ya qué bronca más nos queda de aquí al que acabe, porque vamos. La que sea tú nos la cuentas, ¿vale? Vale, muchas gracias. Un beso, Pepa. Hasta luego. Bueno, y antes de cerrar esta ventana del cine y de decirle adiós a Carlos Marañón, al director de Cinemanía, decir que el nuevo número de la revista está dedicado a la serie del momento, estamos escuchando a la banda sonora, que es Los Anillos del Poder, en Amazon Prime Video, cuyo estreno hay que recordar que rompió todos los récords conocidos hasta ahora. La serie más cara de la historia reunió el día del estreno a más de 25 millones de espectadores de todo el mundo, de más de 200 países, que es una auténtica barbaridad. Y pasa como lo que contaba Pepa en Venecia, que se están pegando unos a otros los defensores, los críticos, porque claro, no responde al corpus de Tolkien, digamos. Digamos que se han inventado una historia nueva. A mí no me parece mal necesariamente, que hay que seguir con, digamos, con la Tierra Media, con las aventuras de la Tierra Media, es cierto. Ahí estamos con Cinemanía. Carlos Marañón, amigo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Carlas. Gracias. Adiós, Marta. Beso, Carlos. Adiós. Adiós.